Música De las 5 de la tarde cuando ya yo me retiraba para dejarlo en teatro que era una dirigencia dos jóvenes un motor se pararon en el área de autocaja uno se quedó en el motor otro entró haciendo creer que iba a comprar algo en esos momentos sacó un revolver y nos encaminó a todos y nos lanzó al suelo a todo el mundo y dijo que le buscáramos el dinero, que le buscáramos las armas yo no tengo armas pues ya yo tenía mi arma de reglamento encima porque eran ya ya yo me retiraba y me registró pues yo iba a poner mi personal en peligro se llevó la pistola y unos 11 o 12 mil pesos efectivos se llevó a eso de las 5 o 15 de esta tarde ¿Puedo verle el rostro? Los rostros la policía está haciendo su explicación vamos a esperar que la policía haga su trabajo confiamos en el detenido general muy depulsado en la persona muy recta y sabemos que eso se va a aclarar en el mayor tiempo posible pues ahora es ¿Puedo ver o como me